Lo último en Noticias Caracol. A la 1 y 12 vamos con lo último al Congreso de la República, en donde a esta hora se discute el blindaje jurídico para los acuerdos de La Habana que se incluyó en el acto legislativo por la paz en el séptimo debate. Rubén Darío Bayona, ¿qué ha pasado? Mire, el debate inició de manera acalorada como era de esperarse por las posiciones a favor y en contra de este acto legislativo por la paz y de la inclusión en séptimo debate del blindaje jurídico de los acuerdos. El Centro Democrático empezó por calificar la inclusión de este blindaje jurídico como un monstruo que se redactó desde La Habana. También ha señalado el Centro Democrático y he reiterado que esto es un golpe de Estado. El Centro Democrático ha pedido que se haga una audiencia pública, al igual que la Procuraduría, antes de que se lleve a cabo el séptimo debate, pero esta propuesta fue negada. Sin embargo, la audiencia pública se va a llevar a cabo la próxima semana antes del octavo y último debate de este acto legislativo por la paz. El partido de la U ha insistido también en que este tema sí se tocó en su momento en el Senado de la República, aunque la propuesta fue, digamos, negada. Y también ha dicho que incluso en la Cámara de Representantes hay constancias sobre este tema. El Polo Democrático también ha lanzado críticas a la Procuraduría que ha advertido que los funcionarios públicos no pueden hacer campaña por la paz. Ha dicho el Polo Democrático que lo que está haciendo la Procuraduría es calificarlos de delincuentes. A esta hora, el Centro Democrático expone sus argumentos de archivo del acto legislativo por la paz aquí en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol.